El Brujo Y la ayahuasca inicia su viaje en los rincones de tu cerebro Y en un momento se tuerce el cuerpo y el amazona se empieza a hablar Muchas sirenas, ojos de fuego, cabello largo, dientes de perro Cambian las rutas de la quebrada pa' que los dioses puedan fumar Viajes, viajes que no dejan duras, ni misterio ni locuras, ni hay aguasca pa' tomar Viajes, viajes que no dejan duras, ni misterio ni locuras, ni hay aguasca pa' tomar Muchas sirenas, ojos de fuego, cabellos largos, dientes de perro Cambian las rutas de la quebrada pa' que los dioses puedan fumar Viajes, viajes que no dejan duras, ni misterio ni locuras, ni hay aguasca pa' tomar Viajes, viajes que no dejan duras, ni misterio ni locuras, ni hay aguasca pa' tomar Viajes, viajes que no dejan duras Viajes, viajes que no dejan duras Viajes, viajes que no dejan duras 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 Gracias por ver el video.